Soy el terror, soy el terror de los guatas, me dicen Ocalito Paso la vida sobre el colectivo, vendiendo chicles, caramelos y pastillas de Ocalito Mi nombre es Ocalito, soy un pasivo, soy desocupado, el gobierno me tiene marginado Ocalito, 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 ¿qué pasó? Cada vez que hay más desempleados es porque sube la privatización Cuando el gobierno vende un lente del estado es cuando aumenta la desocupación O sea, cada vez hay más gente pregonando por la calle todo el día la pastilla o calitol Ocalito, 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 ¿quién te crees? Ocalito, vendo tres por dos Ocalito, Ocalito Ocalito, vendo tres por dos